Música Estamos en el taller del artista Juane Cortel que nos va a contar que va a plantar ya en este mes que falta para fallas Bueno Juane, ¿qué proyectos tienes? Pues una cantidad pero grande de proyectos desde Valencia hasta Xatiba pasando por Cedaví, Alfa Far también plantemos en Tarnes de la Valle Digne, en la Sida, en la Llosa y así encarguen siempre, supongo, también plantemos Bueno, en Valencia proyectos interesantes, la verdad es que diferentes Sí Por ejemplo, estábamos viendo de fondo el remate de Pelayo ¿De qué va la falla Pelayo? La falla Pelayo va, el lema es sin palabras Vamos a intentar, en las imágenes, representar muchas cosas que nos digan ya de por sí Reforzáis totes en fotografías que a través de los correos electrónicos y los propagandas que estén fent, pues están arribando mucho Y jugaré en M&S que, ya te digo, en una mira només ya tendrás prácticamente el resultado También Borrull Borrull, Borrull en el Momix Ebas, eso es impresionante Borrull, doctor Preset Cervera, que bueno, tanto la falla grande como la infantil, después de sorprendernos estos años, ¿qué es lo que vas a ofrecer? En M&S han fet una posta más gran encara, se han apretado y se gastan más dinero En la mayor categoría, tanto en la gran y la infantil En la gran, el lema es, res no es lo que parece O las apariencias se enganyen Todo parece muy bonito, pero perderán muchas cosas que no están bien Criticaremos varias cosas de Valencia, que parece que están muy bien pero no están tan bien Y la falla que tengo una choceta sorpresa, yo creo que agradará Y también la falla infantil La falla infantil, que es la que tenemos así, que está elevada a sillarla ya El lema es, endividen de vinalla de qué va a estar falla O n'hi ha un chiquet pensant, totes les endevinalles que anem a posar Dins de cada cuadra, que anirá la seua solución Farem unes endevinalles y los chicos tienen que arreglar a buscarla, pues se ponen aquí Es una falla preu educativa y además participativa También proyectos destacados por diferentes localidades Bueno, alguno que quieras comentar Les comentaría todo para que no se enfadaran Pero desde el móvil José David en Alfar, en la crítica de Quino, que será espectacular También en José David, que me fa la crítica Chenda Alcira de la Malva Malva que también es una falla muy pura El portal, que también es una comisión que en el libro y todos participen, sucesivamente Borrull, La Malva y el portal Y no sé si he desdeixat y va bien yo Son fallas que normalmente participen al premio Bueno, este año, ¿qué es lo que quieres que te fija la gente, sobre todo en tus fallas de Valencia? Yo, pues nosotros tengo un equipo de trabajo que creo que es fenomenal A banda de colaboradores que tengo con Paco Belmar, Toni, Art y Eco Yo lo que creo que es un trabajo que ahora, sobre todo en la comisión Que es el que me contrata igual, igual un trabajo Y supongo que a buscarmos a nosotros, pues espero que lo quieran Yo siempre intento que tenga mucho color, que la falla estiga viva, que se maneja Que la gente pueda participar, que no es que simplemente colocar ya O intento personalizar las fallas Dóna mucho de campas críticas para que me digan cómo quieren resolver el tema O sea, yo puedo decir más o menos lo que voy a hacer Pero entre mucho en contacto con el tema de la crítica Para que tenga mucho más sentido y agrada más Y en lo personal, ¿qué es lo que esperas de estas fallas? Y sirviu, con muchos años Y sirviu, acabarles, cobrar Y el año que viene, moremos Bueno, ya casi para terminar, pues nada Algo que quieras decirle a toda la gente Que seguro conociéndote estarán máximamente viéndolo Esta entrevista Pues, a ver, tinc molts amics De tallers que no he pogut anar a Borelos Porque yo, al menos así, tengo mucho que trabajar en Borelos Me recuerda mucho de Paco Roca Me recuerda mucho de La Farga Me recuerda mucho de la gente de Buriana Pero es que en Guay no puc anar a visitar prácticamente tallers ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!